Buenos días, encantado de compartir este tiempo de televisión con todos vosotros, como los telespectadores. Se llama El Último Periodista, ¿esto es porque usted cree que va a poder llegar la inteligencia artificial incluso a sustituirnos o tienen que ir de la mano y utilizarse al final como una herramienta más? Bueno, el título alude a la necesidad de preservar el papel mediador del periodista como intermediario honesto para poder facilitar una información veraz a la audiencia del medio en el que trabaja. Pero querría hacer una puntualización, puesto que no se trata de confeccionar, de articular un anatema contra la inteligencia artificial. Todo lo contrario, la inteligencia artificial es uno de los desarrollos, de los inventos que pueden coadyuvar a la consecución de una humanidad mejor, de un mundo mejor. No obstante, si no se controla democráticamente su desarrollo, tendrá unas consecuencias negativas. De hecho, se aborda cada día esa regulación y hasta esa ley de regulación de servicios digitales a nivel europeo, no solamente para regular la inteligencia artificial, sino también ese uso que se ha ido incrementando de las redes sociales y de Internet. Lo cierto es que también en este libro se aborda esa parte emocional, esa parte que escaparía de la inteligencia artificial y que solo el humano podría detectar y aportar también a los medios de comunicación desde los periodistas. El problema añadido es que hoy la inteligencia artificial, los tecnólogos que trabajan en IA, pretenden tabular las emociones de la mayor parte de ciudadanos. Tabular las emociones es algo extremadamente delicado. Desde las características biométricas, las expresiones faciales, el iris, que es intransferible para toda persona. Todo eso, como tú apuntabas en tu pregunta, tiene un corpus legislativo en la ley que regula la inteligencia artificial de la Unión Europea, pero será necesario establecer los reglamentos y los mecanismos para que se pueda cumplir esta ley que todavía no está vigente. Y también entra en juego ese código deontológico que tenemos como periodistas y como medios de comunicación. También es aparte de la ética a la hora de contar las noticias, algo que también se debería regular en el uso de la inteligencia artificial según vaya avanzando. Es esencial, es esencial. El problema es que los chatbots están incorporándose en progresión exponencial en las redacciones. La Universidad de Oxford y el Reuter Institute, en un informe reciente, señalan que en un periodo de dos años, todas las redacciones, todas tendrán chatbots que trabajarán en distintas funciones, desde la captación, recopilación de datos, de ítems, hasta la elaboración de las noticias. ¿Cree que podrían llegar a convivir de forma firme en el día a día de los periodistas esa relación entre utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, como una fuente de información, como una fuente de documentación, siempre y cuando se contraste de la forma adecuada? ¿Llegarán a convivir? Están conviviendo ya. Fíjate, están conviviendo. Fíjate que se han establecido tres grandes acuerdos, tres grandes convenios entre tres grandes grupos de comunicación. Uno de Matiz Conservador, el grupo Springer, que es el tercero más importante de Europa, el grupo Prisa y LeMond. Todos ellos han establecido unos acuerdos con Microsoft y OpenEye para intercambiar información. Yo no veo, diríamos, la transparencia, porque no se ha dado a conocer ni el importe económico, no veo la transparencia de estos acuerdos. Lo cierto, Antonio y Vidal, también es que igual es responsabilidad nuestra deberíamos perderle el miedo a utilizar las nuevas tecnologías. Sucedió cuando apareció el ordenador, posteriormente el uso de Internet, el avance con las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. ¿Debemos perderle el miedo y verlo como una herramienta y darle un uso correcto a verlo como el enemigo? Por supuesto que sí. Nunca puede ser el enemigo si se ejerce el control democrático sobre la inteligencia artificial. Pero hemos de tener presente que la inteligencia artificial es, creo que antes lo comentaba, uno de los grandes avances de la humanidad, siempre que se utilice para el bien común. Y además ha tenido una progresión como jamás ningún otro invento. Hay dos, hay bastantes ejemplos, pero para resumir, está la imprenta, que tuvo un impacto sobre la cultura, sobre el nacimiento del periodismo, excepcional, pero fue un impacto de siglos, del tipo fijo, tipo móvil, linotipia, fotocomposición, edición electrónica, y después tenemos la radio para acabar. La radio surge en la década de los años 20 y no evoluciona hasta los años 60, cuando pasa de la modulación de amplitud que estaba llena de parásitos y de ruido en la recepción a la frecuencia modulada. Pasan 40 años. Bueno, y podríamos seguir, y con el teléfono. El teléfono, el invento de Graham Bell, permanece casi un siglo sin evolucionar hasta la aparición del teléfono móvil. Antonio Vidal, muchísimas gracias por este análisis tan interesante que hace sobre la inteligencia artificial y cómo aplicarla a los medios de comunicación. El último periodista seguro que va a ser todo un éxito. Gracias por atendernos. Un saludo.